Datos y curiosidades sobre Cleopatra que te he puesto que no sabías. Cleopatra ascendió al trono a los 17 años y murió a los 39. Hablaba nueve idiomas. Hablaba la lengua del antiguo Egipto y aprendió a leer jeroglíficos. Era un caso único de su dinastía. Aparte de esto conocía el griego, la lengua de los partos, hebreos, medos, drogloditas, sirios, etíopes y árabes. Con este conocimiento cualquier libro del mundo estaba abierto para ella. Además de idiomas estudió geografía, historia, astronomía, diplomacia internacional, alquimia, medicina, zoología, economía y muchas otras disciplinas más. Intentó acceder a todos los conocimientos de su tiempo. Cleopatra pasó mucho tiempo en una especie de laboratorio y escribió algunas obras relacionadas con las hierbas y la cosmética. Desafortunadamente todos sus libros fueron destruidos en el incendio que hubo en la biblioteca de Alejandría. El famoso físico Galeno estudió su trabajo y gracias a esto logró transcribir algunas de las recetas que habían sido creadas por Cleopatra. Uno de estos remedios que Galeno recetaba a sus pacientes era una crema especial que ayudaba a las personas calvas a recuperar el cabello. Los libros de Cleopatra también incluían consejos de belleza, pero ninguno de estos ha llegado a nosotros. La reina de todo Egipto también se interesó por la curación a base de hierbas. Gracias a su arduo conocimiento en idiomas tuvo acceso a algunos papiros que hoy se encuentran desaparecidos. Su influencia en las ciencias y en la medicina fueron bien conocidas en los primeros siglos del cristianismo. Ella sin duda es una figura única en la historia de la humanidad. Si te gusta este tipo de contenido te invito a que le des like, compartas y añadas este video a tus favoritos.